¡Buenísima gente! Soy Chamito y estamos en otra nueva entrevista con otro invitado espectacular que nos contó, nos reímos y lo pudimos conocer un poquito. Feudal fue amenazado, ahí vamos a estar preguntándole cómo fue la amenaza y lo que él vivió como feudal de esa casa. Feudal y en una alianza. Así que vamos a estar conversando con un amigo que es muy muy entretenido y al final ahí lo está contando algunos tips y que no se pueden perder esta entrevista. Aparte no olvides darle like, suscribirte y comentar para que este vídeo pueda llegar a más personas y el largo ritmo de YouTube nos ayude a crecer. Seguimos con la misma matemática, ya van quedando cada vez menos entrevistas. Hasta el momento en los comentarios va ganando Rompecocoro, así que en cualquier momento nos vamos a estar comunicando con él a ver si realmente quiere venir a hacer una pequeña entrevista y a reírnos y relajarnos y chismosear un poquito aquí lo que es este mundillo del Conqueror Blade en el servidor Spa Forest. Así que lo dejo con esta entrevista gente, espero que lo disfruten. ¡Nos vemos! Buenísima gente, soy Chamito y hoy día tenemos un nuevo invitado a una nueva entrevista, va a estar muy entretenido. Lo único que voy diciendo Artiro, feudal, con alianza. Tiene alianza, feudal de una casa, tiene ahí unos proyectos, vamos a estar conversando con él un poquito cuál es su proyecto para la siguiente season. Así que adivinen quién será. ¿Quién será? ¿Quién es? Tengo la grado de presentar aquí a mi amigo Rosa Sangre. Mira, se me había olvidado este nombre. ¿Cómo estáis Rosa Sangre? Bienvenido Ijin. ¿Qué tal Ijin? Un gusto y muchas gracias por traerme y por darme la entrevista. Te comentaba antes que, bueno, que cuando arrancó esta season, nosotros teníamos expectativas muy humildes y las seguimos teniendo. Pues jugamos para divertirnos y cada vez que veíamos en un reporte de guerra que aparecíamos y que hablabas de nosotros, la verdad que nos motivaba para seguir jugando más. Gracias, es ilusión. Sí, es así. Oye, quería decir casi de cambio, ¿el nombre se me había olvidado? ¿El nombre? ¿Cómo estaba pensado? ¿Sangre roja? ¿Rosa Sangre? Casi, casi, casi. Me dicen o Rosa o Sangre. Eso es lo que vas a hacer en directo. Oye, antes que sigamos Rosa Sangre, ¿cuál es su nombre verdadero detrás del personaje Rosa Sangre? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? Presente ahí la gente para que lo conozca mi Gino. Bueno, me llamo Martín, soy de Buenos Aires, Argentina y me dedico al arte, soy profesor de cómic. ¡Calla! ¡Mira! ¿Cuántos años tiene Martín? Treinta y nueve. Treinta y nueve. ¡Ah, somos viejinos! ¡Anda por ahí conmigo! Bueno, yo soy mejor, tengo veinte. No, mentira, yo tengo cuarenta y tanto ya. Oye, soltero, casado, vivo, divorciado, ¿le gustan los hombres, le gustan las mujeres, la enanita? Soltero, sí. Soltero y sí, las mujeres, sí. Y nada, me encanta, me encanta todo lo que es el medioevo, la fantasía oscura. Y bueno, obviamente en un juego como el Conqueror me encantó, ni bien lo vi, que me lo recomendaron. Oye, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, ya que conocemos a Ranquemo. Oye, ¿cómo llegaste a este juego? ¿Cómo conociste el Conqueror Blade? Vino un amigo y me dijo, mira, creo que encontré el juego que siempre estuvimos buscando, porque yo quería algo de administrar un castillo y que las luchas fueran de tercera persona. Bueno, me trajo el Conqueror. Y digamos que arranqué en la temporada, jugando solo, ¿no? Arranqué en la temporada la de la Guardia Varega. ¿Ya? Arranqué solo ahí y jugué solo los últimos días de esa season y después seguí en la season de Coliseo. Pero jugando solo, o sea, ni siquiera tenía Discord, yo entraba como para jugar a relajarme un poco, tiraba las Jotas y asedios y jugaba. No tenía amigos, no tenía casa, no tenía nada todavía. No había comprado el skin del Minotauro porque me parecía buenísimo. Buenísimo, yo también lo tengo, también lo tengo, sí, muy bueno. Estaba jugando como el japonés que quedó en la Segunda Guerra Mundial peleando solo y que no estaba enterado de nada. Yo jugaba solo y no estaba enterado ni del mundo. ¿Pero entraste a alguna casa, Rosa? ¿Alguna casa? ¿Tú hiciste? Yo tenía el F4, que te acordás del F4, el camino del héroe, y en algún momento me pedía, mira, tenés que ir a la guerra territorial o algo, y digo, bueno, me voy a liar a la casa. Ya era el 300. Me voy a liar a alguna casa y, bueno, tenía las puertitas y justo me llega una invitación de ir a jugar a una casa y ir a la casa de la escaloneta. La escaloneta ahí, mira. Y entro y digo, bueno, voy a la... ¿En qué entré? Directamente a defender a Ugolia. ¿Ya? ¿Cuándo se la atacó los chicos de Nilgard? Yo no sabía lo que era una ratonera. No tenía ni idea. Me dijeron que iba a ser tres mejores tropas, venía a pelear y, bueno, estuve ahí con las puertitas. Bueno, vino Nilgard y el resto es historia. Sí, lo que nos contó ahí el Mazmat ahí. Sí, claro, toda esa historia de la capital. Bueno, yo estuve ahí, o sea que bastante dramático. Tú la viviste la... Claro, y yo esa batalla, claro, los chicos la viví. Vos no sabés la intensidad. Lo que fue, no me acuerdo quién era el que salió aquí. Había ganado Pepe. ¿Puede ser Pepe Sigiloso? No recuerdo. Pepe Sigiloso ahí, no sé. Capaz. No recuerdo, pero fue tan intensa esa pelea, en lo emocional, no tanto en los combates. Yo veía un montón de gente que estaba desquiciada, gritando, Pepe, porque era claro, ahora lo entiendo lo que estaba pasando. Claro. Que yo quedé fascinado y ellos quedaron... Pero tú no entendías lo que pasaba en ese momento. Bueno, sabías que estaban atacando y esas cosas. Nos traicionaron, nos traicionaron, gritaba. Y entonces, pongan culebrinas y vengan con las culebrinas. No quiero ver una torre. Era la primer debut. O sea, yo no había salido afuera. Me tuvieron que explicar que tenía que hablar con... Oye, ¿esa era tu primera guerra? Mi primera guerra, claro. Mi primera guerra ya estaba en la golea. Y aparte, fíjate, los agarró de... Tan cierto es que los agarró de improvistos a ellos, el ataque, que yo entré entre los 15 principales. Entré en la parte principal. Y no tenía puta idea, claro. Estaba el lobo, tenía fuego. Yo entré con puertas imperiales, que igual las tenía maxeadas de pura suerte, porque me gustaban. Porque yo jugaba lo que me gustaba a mí. No tenía idea ni macro ni nada. Pero ahí quedé enganchado con el juego después de esa guerra. Ya. Pero ¿qué pasó? Los chicos de la escaloneta, lógico, tras una cosa así, quedaron bajoneados y dejaron de jugar. Sí, sí, sí. Después jugaron conmigo ahí en Templation, cuando nos creamos la casa de Templation, haciéndole meme a Templario. Llegaron y ahí ya nos conocimos. Después fuimos, esta temporada llegamos a su casa, lo ayudó un poquito. Y no, siempre ha estado la buena onda con ellos. Sí, sí, por eso. Y yo ahí agarré y les dije, bueno, pero yo quiero seguir jugando, porque la verdad que me gustó. ¿Qué casa me recomienda Nick? Entonces me dicen, y fue bastante caballeroso de ellos, porque me recomendaron que vaya a Nivgar. Bueno, andá a Nivgar. Y esas cosas, se escucha un silencio así. Pero tenés cuidado, porque el líder es... El líder, el King Sok. Y me fui a Nivgar nomás. Es más, yo en ese momento jugaba a Age of Empire 3. Y les dije a los chicos, no voy a jugar más Age of Empire 3, porque está este juego que es mucho mejor. Hubo un combate de 15 contra 15. Fue una locura. Les dije que es tan intenso el juego que a los chicos quedaron, se tomaron unas vacaciones. Así que yo me voy a jugar a eso, les dije. Y me fui a Nivgar. Y ahí fuiste a Nivgar. Y ahí, ¿cuántas tuviste una temporada, media temporada? Cuéntanos un poquito. Sí, estuve con Nivgar. Esa temporada para mí fue muy intensa. Yo la viví de una manera muy emocional. Porque, bueno, el primer feudal que tuve fue Nor. Y yo me cariñé mucho con Nor. Soy amigo de Nor. La verdad, le tengo muchísimo cariño. Porque Nor me enseñó a jugar el juego. Me enseñó todo la armadura. Me explicó el ser. Nor fue el que me enseñó todo. Digamos, las bases fuertes me lo enseñó Nor. También ahí en Nivgar conozco a Zombie. Que era el Kaller. En Nivgar. Y también estaba el Kino Soda. Kino Soda. Muy simpático. Me llevaba a hacer los bandidos. Me decía, me enseñó. Él fue el que me enseñó a poner los arqueros de fuego. Para que iba a hacer los bandoleros de afuera. Funcionaba como una escuelita Nivgar. Y una verdad que se encariñaba. Aparte, Nivgar ya venía de ganar. Y tenía unas bases muy buenas, muy fuertes. Y la verdad que tenía un futuro tremendo. Yo lo analizo con ojos de hoy. Como era para atrás. Tenía un futuro. Oye, tocando el tema de Nivgar que me estáis conversando. Déjame interrumpirte un poquito. ¿Qué pensáis de Nivgar que después pinchó esta temporada? Y a las finales terminaron disolviéndose. Prácticamente no figuraron. A eso iba. Y claro, justo a eso iba. Porque tenía un montón de futuro. Pero Nor se va del feudal. Porque tuvo algún inconveniente. Algo no pudo darle el tiempo que necesitaba al juego. Seguramente, claro. Y devuelve a King. Cuando le devuelven el feudal a King. A partir de ahí, Nivgar se convierte en un hervidero. Sí. Después King Soa le pasa el feudal al... ¿Cómo se llama? Al Gus. Pero no por King. Pero no por King. Porque la verdad, a mí King me pareció simpaticísimo. Te digo, él me enseñó a hacer un montón de cosas. Medio que es un ese King. Medio que es un buen asunto. Cuando le dan el feudal a King, nadie estuvo contento con eso. Ya, ya. Empezaron a decir, no, pero yo no estoy contento por esto, por esto, otro. ¿Por qué la gente dentro de Nivgar no quería que King Soa, a pesar que fue el creador de la casa, fuera feudal? Bueno, y yo, déjame aclarar que cuando yo hablo de estos temas, lo que lo hago mucho desde el respeto, porque estoy hablando de cosas que fueron a mí, que yo no estuve ahí, y es un lore o un folclore heredado. Claro. Pero lo que sí que puedo decir es que a medida que Nivgar... Nivgar empezó a recibir jugadores de muchos lados. Sí. De hecho, esa misma season aterriza Deseu. Deseu. Digo, como una forma de decir... El ultra jugo ahí. Yoshi reclutó muchísimo para Nivgar también. Sumi me enseñó un poco a reclutar a mí también, y yo también estuve en Nivgar como reclutador. Y la verdad que entró mucha gente. Kaiser... Sumi Yoshi, Sumi Yoshi es mi hijo, hay que decirlo. Salud a mi pana Sumi Yoshi. No, Sumi Yoshi empezó conmigo en Nanonymous. Claro. Muchas temporadas jugó conmigo él. Claro, él también me contó... Sumi es muy inteligente, él sabe mover gente. No, o sea, acá en este server el que no corre vuela. Eso lo entendí rápido. Eso fue lo primero que entendí. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que Nivgar tenía... Estaba demasiado el foco en el protagonismo. Y la verdad es que... La verdad es esto. Es mi percepción. Yo no estoy diciendo que las cosas fueron como yo las... Estoy diciendo como yo las percibí. Todos querían ser feudal en Nivgar. Todos. No, me la conté. Querían ser feudal en Nivgar. Y entonces eso generaba unas tensiones tremendas. Y también hay que decirlo. Esa season que estaba Nórdicos, Vanguarda y Nivgar. También estaban los chicos en contra. Estábamos jugando contra los chicos de Gondor. Estábamos jugando contra Nardy. Sí, yo ahí entré a Vanguarda y echamos a ayudar a nosotros. Estaban, claro. Y son buenos jugadores. Presionan, saben lo que hacen. Y bueno, ahí hubo unas tensiones en Soltibar. Que estaban en Dumberija. Ahí empezaron a haber problemas. Porque la perdí. O sea, nosotros... Esto, Navi nos saca de... A Nivgar lo saca de... Pero se la gana bien, Navi. A Nivgar nos quita Solti. Y después Nivgar intentábamos, intentábamos, intentábamos recuperar Solti. Y Navi aguarraba. Se agarraba ahí. No dejaba que entre una. Y ahí me empecé a ocurrir. Porque yo estábamos en las parties de recambio. Y yo estaba aburridísimo. No entraba más a pelear. Y King nos interceptaba. Y King nos hacía estar ahí, al pie del cañón, para defender Solti. Y yo quería hacer otra cosa. A mí me gustaba todo el tema de tomar pueblitos. Pelear. Así peleas. Así tipo más parecía a las campales. Y bueno, se produce el milagro que King dice... Porque venían todos los refuerzos de HDP, de los chicos, de todo a Solti. Y dice King, todos los que están afuera empiecen a interceptar. Y yo me puse a interceptar. Y ahí me la pasé. Me recontra divertí. Me quemé como 200k de bronce, pero me divertí. Te divertí un montón. No quise más ir a la parte principal. Entonces yo a propósito llegaba tarde a la guerra para que me manden a la parte de drinkers. Porque con drinkers tomábamos los pueblos. Pero drinkers me decía, vení, ayúdame acá. Y yo me aburría porque drinkers seguía al pie de la letra en la macro. Y yo era mi parte juvenil, mi parte rebelde. Y yo no le hacía caso a drinkers y me iba a pelear por ahí. Porque me divertía peleando solo, poniendo una metralla. Y qué sé yo, en una me acuerdo, qué sé yo, me peleaba con los de Navi. Sin insultar, ni nadie. Y me divertía. Y a ellos no les gustaba esa cosa rebelde mía. Pero como yo también los veía a ellos desorganizados. Y también los veía desorganizados desde el punto de vista, como te digo, de que todos querían ser feudal. De que todo el mundo se estaba quemando. De que todo el mundo decía una cosa, se peleaban mucho, discutían mucho. Y se empezó a debilitar la casa. Y empezaron a ver ya a pasar a lo verbal. Y entonces un día, volvemos de una guerra, y un chico, que no lo quiero nombrar porque también todo el mundo tiene derecho a cambiar y modificar. Me insulta gratisamente. Y a eso yo lo tomé mal. Entonces dije, no quiero estar en un lugar que me insulten. O que me traten mal si yo vengo, juego. No soy buen jugador. O sea, soy un juego normal. Como cualquiera. Pero soy voluntarioso. Me divierte jugar. Pero ¿qué te insultó? Debo nombrar tiro. Está en Infinity, me imagino que te insultó. No, no. Ahora estaba, creo que andaba por la... Creo que estuvo en la corte con... Oh, caracas, esta cita. Quedó ahí atrapado. Y bueno, yo fui a hablar en ese momento. No, no, hombre. Vigilar, ¿qué fue el que te insultó? No, bueno. No lo quiero nombrar porque Ticapa tiene derecho a cambiar. Pero la verdad que se llevaba con varias gente. Muy mal con varios en la casa. Ya, ya, no, Aldo. No tenéis que cambiar el nombre. Comparcido. El sentimiento era compartido. Estaban todos... Aparte también estaba el núcleo duro, duro, duro de Ticap que no se realizaba con los nuevos. No enseñaban. Y entonces, este... Por eso también se van or de la casa. Se van para Vanguarda. Se fue Caracas. Después me fui yo, pero yo estaba enojado. Acá yo lo reconozco. Yo estaba enojado. Y como estaba muy enojado, en vez de irme a Vanguarda, yo quería ir a pelearle a Nisbar. Estaba enojado. Entonces dije, no, me voy a otro clan para pelearle. ¿Y a qué casa te fuiste? Fui a HDP. Y en ese momento a HDP, me cayó muy bien el feudal Raba y yo ya lo conocí. A Sipión Africano, me cayeron re bien. Sipión, también jugó conmigo mucho tiempo. Bueno, la vida, todos estuvieron en mi casa. Jugué una semana ahí, pero por cosas situacionales de la guerra, ellos no estaban pegándole a Nisbar. Y yo le quería pegar a Nisbar, porque estaba enojado. Entonces, directamente, fue inmaduro de mi parte, lo reconozco. Pero bueno, me fui a Gondor entonces. Y ahí estaba Zombie, que también se había ido. Zombie, Talcatán, toda la gente. A Rodrigo, a Deca, que también, y me agarré un cariño muy, muy grande con los chicos de Gondor. Capaz ellos no lo saben, pero yo me la pasé re bien en Gondor. Porque en Gondor se mataban de risa. Igual medio gay, también son medio gay, soy de Gondor, que no es cuidado. Todo el tiempo hacían chistes, y yo me reía, y me relajé otra vez y volví a empezar a hacer. Se me fue esa bronca, volví a re disfrutar el juego. Y ahí es como que hice las pasas de vuelta y me divertí. Dije, no, el juego tiene que ser así. Dije, no tiene que ser un ambiente tóxico. Entonces dije, voy a crear una casa, que sea para jugadores que se quieren divertir. Y ahí sale la idea de crearte tu casa después que terminas así, ¿no es cierto? Pierde Gondor, terminaste en Gondor y nace la idea de crearte tu casa, ¿verdad? Sí, aparte de Gondor no iba a seguir, porque yo, Olaff, Olaff hacía unos memes, ¿viste? Y se hacían enojar entre ellos. Muy buena onda el Ola, mijín. Hacía muchas seasons, muchas, muchas seasons. Yo me reía con los memes que ponía Olaff, ¿viste? Que decían, bueno, muchachos, vamos a atacar este... Había que entrar en la Conquer, era difícil. Y entonces, bueno, vamos a hablar en serio. Y Olaff ponía el meme de mi pobre angelito que ponía, abría el mapa, Battle Plan. Y los demás decían, dale, che, ponete serio, estamos hablando en serio. Y él más bien me exponía y yo me divertía. La verdad que eran muy divertidos. Y bueno, a partir de ahí dije, este tiene que ser el camino. Nos tenemos que divertir con nosotros. Esa es la idea. Nos tenemos que dejar de agredirnos, dejar de insultar. Y nos tenemos que divertir. Y a mí lo que me divierte son las intercepciones y tomar pueblos. Y quiero hacer un clan que se dedique a eso. Nadie me dio un futuro a eso. Y ahí nace tu casa. ¿Y cómo se llama tu casa? A mí me costaba decirle Strong Cloaks. Claro, vendrían a ser los capas de la tormenta, pero en inglés el nombre es Stone Cloaks, que son los de Sky. Strong Cloaks, mira, güey. Nunca se llama Stone Cloaks, que le decía yo. Y bueno, porque no me... Cuéntenos un poquito de tu casa, ¿qué pasó con tu casa? No, bueno, ya armamos la casa y me fui con algunos amigos que teníamos, que me ayudaron. Después, por motivos varios, se fueron desentendiendo de la casa, por tiempo, por discrepancia. Paremos ahí, oye, pero ¿cuánto empezaste en tu casa? ¿Te vay tú? ¿Alguien te ayudó? ¿Empezaste solito? Fui casi solo, porque me fui yo solo y me ayudó un amigo que ahora no está, por diferencias, que se llama Aguerro. También le dije, vamos a armar la casa y... Porque ellos querían jugar en la corte, en realidad. Pero yo digo, no, no juguemos en la corte, porque en la corte vamos a tener poca vida. Y le digo, vamos a crear una casa donde pongamos en... Hagamos esta filosofía en la que yo creo, que es la siguiente. Le digo, no, está prohibido insultar en el chat, tanto como en el mundo como en el local. Si te insultan, vos no contestas. Todos tienen prohibido insultar. Entonces, además, las palabras, ninguna. No se tolera, no lo voy a tolerar. Si te insultan, báncatela, o contestas algo como, es como en humildad, mi rey, lo que vos quieras, pero insultos no. Claro, responder otro insulto con insulto no. Y también para dentro de la casa. Si estamos jugando un asedio, y algo que va a ser un nuevo hito, que te va a poner a cabecear un trevo, te lo va a hacer. Vos sabés que te lo va a hacer, no lo insultes. Entonces, venís, me decís a mí, y tampoco le iríamos el orgullo y le decís, escúchame, vamos a ajustar un poquito el tema de los trevos, vamos a ajustar un poquito el tema de las pruebas, pero si perdemos un asedio, lo perdimos todos. Si ganamos un asedio, lo ganamos todos. Y lo que cuenta es la guerra territorial. No nos insultamos entre nosotros, nos tratamos todos bien. Y también es cierto que no condeno la inactividad, pero premio la actividad. Entonces, si vos venís, estás en la guerra, vas creciendo en la casa. Si no podés venir a la guerra, bueno, algo vas a poder hacer, podrás jugar asedios y jugarnos con expediciones, podrás hacer misiones de feudo, algo vas a... A tu lugar en la casa lo vas a encontrar. Yo no te voy a molestar ni te voy a perseguir. Entonces, eso generó que tuviéramos mucha actividad en la casa. Mirá, qué bueno. Porque había mucho... Había siempre muy buena onda, nadie se sentía presionado a tener que hacer tal o cual cosa en la partida. Si perdíamos, no eran tímidos. Entonces, estábamos jugando todo el tiempo asedio y el level de la casa empezó a subir alto. Y terminamos siendo el level 5. Bueno, y ahí empezaste a reclutar. ¿Cuánta gente tienes hoy en día en tu casa? No, tengo... En el clan lo tengo lleno y en guerra somos alrededor de... Por lo menos, ahora somos 15, por lo menos. Mira, y eso que empezaste solito. Sí, sí. Pero en Navidad estuve reclutando, Año Nuevo estuve reclutando, mi cumpleaños me la pasé reclutando y limpiaba. Metía gente, se conectaba y la sacaba y me quedé porque tenía esperanza de que sí iba a resultar esta filosofía mía de no hacer algo tóxico. Ya, y... ¿Resultó, Rosa Sangre, según tú? Ahí, analizando ahora que terminó la season, creaste tu casa, terminaste... ¿Resultó lo que tú tenías pensado? Sí, porque yo recuerdo que le dije a los chicos que si terminábamos la season con 10 conectados en guerra y que la casa se manteniera, era un éxito total. Y al final terminamos con Alianza, terminamos hasta... Ahí te voy a preguntarte más adelante sobre la Alianza. Y terminamos con... Somos 15 personas en guerra, estamos armando la segunda casa con otras 8 personas en guerra y estamos reclutando de las dos casas. Y la verdad, y aparte los chicos, lo que más me gusta, les encanta interceptar. Se divierten un montón. Y se divierten un montón y lo que yo... Lo que hacemos es vamos a pelear afuera todos los días. Jugamos a sedios, cortamos, salimos al mundo abierto y vamos a pelear al mundo abierto, aunque no sea guerra. Y bueno, algunos lo entienden, otros no lo entienden. Ni insultan, pero nosotros nos reímos porque no es personal. Es para practicar, es para hacer intercepciones, nos reímos. Y bueno, cuando se puso picante la cosa con Infinity, los buscamos hasta abajo de la cama porque ellos estaban farmeando y los íbamos a buscar. Pero no de maldad, era para... Y bueno, es guerra. Y bueno... Cambiándote el tema, Rosa Sangre, analicemos un poquito esta season, ya nos contaste de tu casa, cómo nació, en qué casa estuviste, ya te conocemos un poco porque es la primera vez que viene una entrevista conmigo. Analicemos esta... ¿Qué te pareció esta season? Desde comienzo, analizando así cortitamente, obviamente para que no lo alarguemos, hasta el final, y dentro de eso te voy a ir preguntando algunas cositas. Muy buena. ¿Cómo fue esta season para ti en general? Espectacular, épica. ¿Sí? Épica. ¿Qué pensaste cuando arrancó la season y viste que Esparta e Infinity, que eran las casas que tenían mucha más gente, a todos se le preguntaban y le preguntan lo mismo, que tenían más gente y más veteranos, hacían alianzas entre ellos. ¿Qué te pareció? Bueno, yo soy... Quiero decir algo, yo la verdad es que lo que voy a dar es una opinión personal dentro de las herramientas que yo tengo para analizar la cuestión. O sea, no quiero ser altanero con lo que voy a... o sonar altanero con lo que voy a decir porque alguien podría decir y él que sabe. Claro, obvio. Tienen razón porque yo lo voy a dar desde mi punto de vista. Para mí, yo no entendí... Lo que tú viviste, claro. Claro, yo no entendí nunca cómo se juntó Infinity con Esparta porque ya Esparta sola ganaba todo. O sea, realmente era innecesario. O sea, por ejemplo, para mí, para mí es una... es mi opinión desde... Sí, 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 sí. ¿De qué te pareció lo demás? Yo voy al súper joven que soy. Sí, sí, por ejemplo, Esparta se hubiera aliado con Renegados y Nórdicos, le hubiera ido mucho mejor porque la gente no lo hubiera percibido... Claro, no lo hubiera percibido como... Hasta lo hubiera percibido como algo ideológico. Se lleva bien, juega bien. En Siege Breaker está... Bueno, le sacó a algunos jugadores... Esto fue lo que yo entendí. Le sacó a algunos jugadores a Nórdicos. Tienen motivos para enfrentarse. Esparta está bien organizado esta season después de lo que pasó al anterior porque era la mitad de la casa de Gondor, la mitad de la casa... Eso te voy a preguntar. ¿Tú crees que el haberse juntado las dos casas más grandes con más veteranos de todo el server, en realidad, ¿tú crees que le pasó la cuenta y todas las otras casas más pequeñas lo vieron de mala manera? Según tú, como feudal de Strong's Cloak, ¿qué piensas tú? ¿Lo viste de mala manera? ¿Lo viste feo? Cuéntanos un poquito de tu punto de vista. Sí, lo vi como que era innecesario. Yo no creí que se iban a juntar. Y en el caso que se juntaran, porque también era muy probable que se junten, digo, bueno, si se juntan ellos dos ponen otra casa pequeñita, alguna otra casa chiquita, y fueron a buscar a una casa, a Diamond, que sí tiene muchos números también Diamond. Entonces era como que le dicen así, quieren ganar de free. O sea, era lo que hablaba la gente, era lo que hablaban todos. ¿Todas las casas pequeñas se hablaba de eso? Quieren ganar de free. O sea, disculpa que te interrumpa, tú lo dijiste, era la percepción de que tenían todas las casas pequeñas. Era eso. ¿Y quién les va a ir a pegar? Pensábamos. Si son, deben ser, o sea, yo sea números, generalmente no me equivoco con los números que hago. En eso le calculo bien cuánta gente tiene y cuánta gente no tiene. Yo creo que tenían por lo menos entre Diamond, Esparta y Infinity tendrían 200 personas, por lo menos. No, no creo que tanto. O sea, dentro de la casa sí, pero activamente no. Te puedo decir que Esparta eran más de 40, Infinity eran 30 y algo por ahí, y Diamond eran 22, 25 plays por ahí. Exactamente, pero te llegan... Hacía al ojo, no estábamos dando la cifra específica, pero más o menos. Al ojo orientativo, pero te ponen la casa del level 9 enseguida, viste, porque están todos jugando. Eso es una ventaja también en la parte territorial. O sea, eso no se entendía y aparte tampoco se entendía porque del otro lado ¿qué había? ¿Quién estaba del otro lado? No, todavía no. Bueno, después se creó la alianza criminal. Estaba Noxolo, estaba Noxolo, después estaba Vanguarda que andaba medio de chill y Siege Breaker ni siquiera estaba conformado y ellos ya casi... Se estaba conformando, claro. ¿Y quién les iba a pelear? ¿Quién les iba a hacer algo? Entonces, ante eso yo dije, bueno, ya veremos, algo se va a armar. Dije, mientras tanto, nosotros somos un 4 de copas, somos una casita que recién arrancó, vamos a ir peleándonos primero con los boxitos, a ver qué pasa. Tranquilo, de chill. Vamos a ir de menor a mayor. Oye, disculpa que te interrumpo otra vez, Rosa, ¿el objetivo de la casa cuál era? Así cortito, en esta temporada de tu casa. El objetivo era que todos tuvieran una barajita para jugar a sedios, la barajita para venir a la guerra y a partir de ahí que se sacaran las unidades. O sea, crecer, crecer como casa era. Sí, terminar la season con 15 activos y después salir a interceptar gente porque es divertido. Ah, bueno, ya. Ahora sí, ganó a Mijin, quería saber eso. Claro. Porque es divertido. Yo quería ir a pegarles a quien sea cuando estuvieran, por ejemplo, en un 15-15. Viste que el que está atacando tiene los recambios afuera, por ejemplo. Ya, pero en ese momento, en ese momento, lo que tú me decías en delante, ya mirabas así, de reojo, la alianza que tenías parte de Infinity. Ya la estabas mirando ahí como de reojo. Y sí, tratábamos de no hacerlo enojar, de no sacarle un feo de nada. Claro, después ya me venía regalada. Me iba a agarrar, pero como, aparte yo vi la entrevista que vos le habías hecho a Deseus y a Nigro. ¿Ya? Sí, sí, la temporada pasada. Sí, la vi la entrevista, yo lo escuché a Deseus. Vamos a mirar a Deseus también. Sí, y Deseus hablaba, viste, de una manera que parecía que le iban a reventar a todos. Y después también esto es lo que pasa, que eso es lo que ellos olvidan. Uno tiene amigos en todas las casas. Y al final, las cosas... Ya, aparte que somos muy poquito también acá, así que nos conocemos todos. Las cosas se saben y a mí me vinieron a decir, gente que eran amigos míos en común, me dijeron, mira, lo que ellos quieren hacer es... Son rumores. Uno puede creerlos o no creerlos. A mí lo que me dijeron es que lo que ellos querían hacer era teñir todo el mapa de verde y no dejarle nada a nadie. No lo creí y hoy por hoy tampoco lo creo eso que dijeron, pero... Se rumoreaba entre pasillos, hay que decirlo. El refrán, entre broma y broma la verdad se asoma. Algo de eso había. Y entonces también... Oye, ¿cuándo sale la alianza con la casa del zombi y Tártaro? Cuéntame un poquito cómo se hace esa alianza. Nos encontramos zombi, veo que hace la casa a la nos ponemos a hablar y le digo, mira zombi, le digo, ¿querés venir? No, ¿por qué no querés venir vos? Ahí seguimos hablando lo que estábamos hablando, Rosa, disculpa. No, sí, digo, dale, vení, juntémonos, porque teníamos objetivos muy... O sea, eran proyectos muy distintos, pero por la primera sesión teníamos que tomar las mismas autopistas. Él no quería tampoco que las casas grandes de siempre se las llevaran tan fácil. Tan fácil. Aparte, por ejemplo, yo le tomé mucho aprecio también, no sé si lo conoces, yo creo que sí que lo conocés, a Rodri, que fue el feudal de Roma. Rodri vino con... Vino con un gesto buenísimo, vino a la casa igual, puso las tropas para compartir y bueno, yo también hablaba con él, hablaba con otro feudal, hablaba con Nor... Y todo el mundo coincidía en que la alianza de ellos fue demasiado... Era muy cabrona, esa era la perspectiva que teníamos todos, que era muy cabrona haberse juntado a las dos casas más grandes como a Petelán y qué sé yo. Y bueno, entonces nosotros estábamos ahí peleándonos con nórdicos. Ellos éramos 15, nosotros éramos 8, llegábamos justito, también nos peleábamos con... Ahí en Ereluf, al final, que aparte yo elegí Ereluf porque digo, si nos llegamos a quedar con estos tres pueblos, les va a costar más venir a atacarnos acá porque van a tener que ir haciendo inversiones en comida, en puestos de campaña, eso lo vamos a usar para defendernos el mismo territorio. Y bueno, estuvimos peleando ahí tranquilos, como tuvimos muy buen contenido con nórdicos, después nosotros los fuimos persiguiendo a nórdicos para tener contenido, o sea, con zombi siempre decíamos... Pero ahí ya tenían la alianza con zombi que era Avalon y Tártaro, ¿no es cierto? Claro, no, Tártaro vino a postre, vino a postre, se acercó uno de los chicos que ahora está como feudal de Tártaros y me dijo, mirá, me gustaría juntarnos con ustedes porque Dizanti en ese momento con Renegados estaba viendo también a ver cómo se estaban acomodando las alianzas y qué iba a hacer y qué iba a elegir y qué no, o sea, eso también lo pensé yo porque podrían haberse unido. En ese momento, Rosa, estaban en tierra de nadie todavía, ¿no es cierto? Estábamos en tierra de nadie y lo que pasó fue que, claro, venía la gran definición porque se abren las capitales y con Zombie decimos, no nos quedemos en tierra de nadie porque nos vamos a quedar peleando contra los bots, eso no es contenido, tenemos que mejorar contra las casas y así que vamos a buscar el 1515. Y ahí ustedes se van a, disculpa, ahí se van a Anglian, ¿verdad? Pero no de heroicos, no es que dijimos, ah, vamos a buscar el 1515. Pero Anglian, corrígeme, en Anglian todavía no estaba la alianza de Infinity, estaban en Augolia, ¿no? Si no me equivoco. Claro, yo le digo a Zombie, no vayamos a Augolia porque ahí va a haber el super duelo, va a estar, para Sitchbreaker, ahí se va a dar el duelo, ahí van a volar chispas, van a volar cascotes, se va a abrir la tierra, va a ser mega épico. Claro, ¿quién estaba en Anglian, Rosa? Aparte de ustedes como alianza que se movió, ¿qué es más? Estaban nórdicos, el clan de los chinitos y Nox, con los que nosotros estábamos peleando para que se aparezca. Bueno, y perdón, no digo que Nox estaba, no, Nox no es un gigante al lado nuestro, pero me refiero, no estaba en una alianza, tampoco iba a ser un focus, teníamos peleas tranquilas con el clan de los chinos. Un poquito más pareja, por decirlo de alguna manera. un gigadito. Y bueno, cuando vamos ahí, nosotros teníamos, habíamos de suerte ahí, en un momento agarrado una fortalecita, Moon Bay, pero de suerte, la agarramos porque sabíamos que no la podíamos mantener tampoco. y de repente nos encontramos con que se aparece Diamond y nos empieza a pegar por todos lados. Y como nosotros ya le veníamos pegando a Diamond, le empezamos a pegar a Diamond. Claro. Y ahí empiezan los huispeos. ¿Qué haces acá? Le digo, ¿cómo que qué hago? ¿Quién te huispea? Y los diplomáticos y los reclutadores de Infinity me empiezan a huispear. ¿Qué haces acá? ¿Te huispea el Zoom y te huispea el negro? ¿Qué puta te huispea? Me empiezan a huispear Zoom y me empiezan a huispear negro. ¿En serio? ¿Y te decían qué haces acá? ¿Sí? ¿A ese nivel? Como que fuera de ello. Sí, ¿qué haces acá? Y lo que no me gustó fue que me dijeron, Rosa, es un muy buen momento para que vos y tu gente se vayan a pelearle, pegarle a los BR a Ugolia. ¿Qué te dice eso? Eso me lo dijo Zumi. Mira, Zumi Yoshi. Zumi Yoshi. Cuando estuviste en mi casa, Zumi Yoshi, no sabía nada de este juego, no te enseñaba esas cosas. Me dijo, porque es un buen momento. No, porque, y yo, a ver, es cierto que yo me acerqué durante, antes de la, ¿viste cuando este periodo de si son muertas y eso? Yo me quise acercar a ellos. Yo les dije, hablé, yo los quiero ayudar, le decía. Nosotros somos un chiquito, nosotros le podemos cuidar un poquito el territorio, total con cuatro pueblitos que nos formamos. Lo enganché a Deseus en una vuelta, le fui a hablar ahí, como un cara dura, me presenté, hola Deseus, bueno me conoces, bueno estuvimos en Ilgar, yo armé una casita, los quiero ayudar. Pero, ¿qué pasó? Tenemos amigos en común y esos amigos en común me vinieron a contar, quedaste como un arrastrado haciendo eso y se burlan de vos. Me lo dijeron, quedaste como un arrastrado y se burlan de vos. Y después nos venían a hablar y les decía. Deseus me dijiste, y las cosas se saben porque todos los mis amigos de Ilgar que a mí me quedaron se fueron a Infinity. Pero lo que no te puedo creer es que te huispearon porque estabais peleando con, no, con Diamond y te huispean para decirte que ya es momento que te vayas a Ugolia. No, no podías ser tan pato vos, mi hija. Hablé con Nigro, habíamos hablado con Nigro y le había prometido a Nigro que nosotros, como casa chica que somos, no nos queríamos meter en... Oye, oye, pero paremos ahí, pero todavía no llegaba Infinity a instalarse a Anglian, solamente está Diamond, ¿no? Dejaron a Diamond cuidando un poquito el territorio y nosotros fuimos a pelar con Diamond y le ganamos. Empezamos a tener todos los feudos. Y ahí empiezan a huispearte, te huispean y susurran a ti, a tu personaje. Sí, ¿qué haces acá? ¿Por qué no se van de acá? Y yo le digo, somos un clan de chicos que recién arrancaron, nosotros nos íbamos a quedar en Maoshang, era la idea, les hice a todos mudar el campamento. Oye, ¿qué le respondía y tú, Rosario, en ese huispeo? ¿O no le respondía y nomás le dices? Lo más digo porque no quería pelear y yo entendía que no me convenía esa pelea, no me convenía bajo ningún punto de vista y le digo, hacemos una cosa, no nos podemos ir de acá porque nosotros ya mudamos campamento, los chicos se pusieron con 15k de plata, no le puedo pedir más, estaban ahorrando para los mercenarios, entonces le digo, escúchame, nos vamos a quedar acá, nos quedamos en los pueblos, te dejo una torre, ¿qué te parece? Esa no te doy marca. Entonces le digo, te dejo esa torre, esa torre quédensela a ustedes y nosotros no solamente nos quedamos con esta... ¿A quién le estabas hablando ahí en esa oportunidad? Le estaba hablando a Sumiyoshi. Le dije, nosotros nos quedamos ahí porque Sumi tenía voluntad de unir las partes, de hacer buena diplomacia. Le digo, mira, te doy la torre, tómenla y nosotros no los queremos molestar, nos vamos a quedar con estos pueblos que están acá nada más, que igual a ustedes no les molesta y le digo, y nosotros no tenemos la culpa de la macro que hicieron ustedes. Nosotros no hablaron nada con nosotros. Ustedes no hablaron nada con nosotros. No quisieron pelear con la alianza en Augolia y se vinieron a instalar de forma easy a Angliana, hay que decirlo. Me cuentan que le dicen a Zombie, me cuentan que Sumi quiso hacer como ahí arreglar algo y le contestaron, no le hablés más, callate y jugá. Le contestan eso. Me contaron que le dijeron eso, pero habla bien de Sumi, porque Sumi quiso hacer buena política, no quiso hacer un enfrentamiento por hacer, pero parece que la cúpula de Infinity o los que estaban tomando no querían eso. No querían eso. ¿Y qué hicieron? Nos mandaron la parte también de Infinity arriba. En esa misma guerra se pusieron hostiles y nos tiraron a Infinity. ¿Qué hicimos? No, nos fuimos. No, nos fuimos y nos quedamos. Ya estábamos un poco más enojados y nos quedamos. Escúchame, ahí termina esa guerra de ese día, pero todavía no se muda a la parte de Infinity o ya se había mudado dentro de esa misma guerra. Esa es, cuando vos hiciste el informe de guerra que dijiste la vieja vanguarda cuando nadie se lo esperaba cruza a Maoshan porque nosotros no nos fuimos cruza vanguarda también y le empiezan a abrir cosas y ahí nos mandan a nosotros el team A de Esparta. Pobre, los chicos de Esparta que son unos capos los mandan a darnos y los que nos sacan a nosotros nunca nunca nos corrió ni Diamond Infinity a nosotros siempre nos corrió Esparta y nosotros nunca nos fuimos. Los chicos de Esparta juegan muy bien. Yo los conozco. Oye, Esparta no te susurró. No, déjame decirte algo. Hubo en un momento en otra guerra que nos vinieron a pegar todos. Nos vino a pegar. Sí, porque Esparta pegaban todos juntos, no te mandan de 15, todos juntos. Vino Esparta, vino Infinity, vino Esparta, vino Infinity, vino Renegados, vino Nórdicos y con casualidad y con casualidad ese día no vino Tartaros a ayudarnos cuando el feudal estaba grabado. O sea, estamos hablando que todas esas casas estamos hablando Esparta, Infinity, Renegados, Nórdicos y Dayan te fueron a pegar 5 casas. No, me la conté, Nórdicos y nos hicieron como 80 contra 20 y aguantamos en, logramos conservar Ereluf y Ambroria y casi aguantamos en Berula porque eran 15 de Esparta contra nosotros y peleamos hasta el final esa guerra y jamás nos tiraron los de Esparta, jamás nos tiraron ni un tan débil ni nos cargaron, es más, nos pusieron GG o el Play, no, los de Esparta son unos caballeros. GG o el Play, oye, pero ya, solamente lo único que te susurraron y te dijeron que hacen ahí fueron los de Infinity. De repente, me retrotraigo más atrás, en la otra guerra, bueno, viene Esparta y al final de Mao Zedong nos saca Esparta, pero nosotros estábamos recontraenojados, estábamos recontraenojados, entonces no nos íbamos a ir de ahí, ahora estábamos reenojados, entonces yo, ahí empiezan las amenazas. Ya, pero antes de llegar a la amenaza, eso después que termina la guerra te juntas con el zombie y hablan ese tema de ya nos vamos a quedar, vamos a hacer la guerra, qué sé yo. Le dije, nos vamos a quedar acá, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir para nada y le vamos a pelear hasta el final y yo lo junté a los chicos y les dije, miren chicos, nosotros, lo peor que nos puede pasar, termina esta season, no nos queda ni un solo feudo, eso es lo peor que nos puede pasar, a partir de ahí no hay nada más malo que nos pueda pasar. Ya, ahora vamos con la otra parte, ¿cuándo viene la amenaza? Y quién termina, digamos la misma literal. La amenaza viene, esa misma guerra, empiezan, si ustedes no se van, huispeos todos, si ustedes no se van de acá les va a ir mal, lo decían. No, 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 no nos va a ir, no nos va a ir, a ustedes no, y bueno, después me empezaron, me huispeo de Zeus, que fue la única vez que me huispeo pero me puso, así que veo que han decidido jugar para la otra alianza, ¿verdad? No, yo no hablo, imagínate que de verdad no es tan fácil voy y hablo con Demigod, o con Marshmello, la verdad que no, no había hablado absolutamente con nadie, aparte los conocía, ya habíamos hablado, si hasta le había ofrecido una torre, bueno, no le contesté, no le contesté, Nigro, que tenía un poco más de confianza porque habíamos hablado, empezó, bueno, te equivocaste con lo que hiciste, te equivocaste, pero, ¿qué pasa? Yo tenía un concepto ya medio extraño con Nigro porque cuando yo estaba reclutando gente se me acercó a Nigro y me dice, ¿qué es esa casa de drogadictos que crearon? ¿Cómo se llama? ¿Relojes? ¿El Nigro la casa de drogadictos? No, esa fue la primera impresión, esa fue la primera impresión que yo tuve de Nigro, alguien que se me acerca y me dice, ¿qué es esa casa de drogadictos que crearon? ¿Relojes de la tormenta? ¿Cómo se llaman? Y yo, no, hola Nigro, ¿cómo te va, amigazo? ¿Todo bien? No, es una casa nueva. ¿Vos dijiste, aquí tenemos de la buena, ¿no dijiste así? No, yo no quería, no quería ir al conflicto, yo sabía que todos mis amigos habían ido a jugar a Infinity, ahí estaba Sumi, en ese momento todos lo veían a Zeus como alguien que enseñaba mucho, jugadores que eran muy respetados, que habían ganado torneos, digo, ¿para qué me voy a trenzar en un diálogo? Le explico, mirá, somos una casita que estamos armando, pero cuando yo después junté todo, más el enojo, digo, estos no nos van a tomar nunca en serio. Oye, disculpa, no te escuché, ¿cuál fue la amenaza, Rosa? No, no, ahí está, bueno, la amenaza no venía, la amenaza fue, sí, bueno, entonces viene un día y ahora sí, al que vino a darme la amenaza no lo voy a nombrar, lo dejo acá porque lo dejo que... Oye, es que sí, lo nomás, me dije, si ya terminó la season, hay que desenmascarar, me quedan a la gente. Es un diplomático, muy bueno, con una linda voz, con suave, en calidad de amigo, hablarme al disco. Ya, el Sumiyoshi entonces fue. Viene y me dice, mira, esta persona me dice... Fue el Sumi, ¿no es cierto? Porque habían dos que hablaban, era el Sumi y el Negro. Bueno, vino Sumi y me dijo, mira, vos sos mi amigo, yo te aprecio, y te digo algo, se dice en Infinity que si nosotros no ganamos la Conqueror, le vamos a hacer la vida imposible a todos los demás, claro, y nos vamos a encargar que no tengan ni un solo feudo. Eso es lo que están diciendo las cúpulas de Infinity. Mira. Yo lo tomé como la amenaza, como una amenaza terrible. Y me reenojé, y me reenojé, y le dije, decíle a Deseus que voy a poner todos los recursos de mi casa para perseguirlo hasta abajo de la cama, por humildes que sean esos recursos. Porque me enojó mucho que lo usaran a él, que es mi amigo, y yo lo consideraba mi amigo, y lo sigo considerando, pero también me dolió porque él se fue del Discord después de eso. Porque me dijo... Se vendió el sistema Sumiyoshi. Se convertiste en... Se convirtió en lo que juró destruir, mi gente que te... Sumiyoshi, yo te voy a contar... Bueno, en cortita. Sumiyoshi empezó conmigo, no sabía ni puta idea de jugar. Aprendió con nosotros. Pero nunca le enseñamos esas cosas a Sumiyoshi. Me extraña cómo cambia la gente Sumi. Salud. Yo lo quiero a Sumi. Es buena persona, es buena persona. Yo creo que fue manipulado, no sé. Me dolió... No, lo que pasa es que Sumi es competitivo y él quiere ganar. Pero para mí... Es que... Es Sumi, bueno. Después llevar porque para mí no es la forma. O sea, te explico, nosotros queríamos jugar. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos en tierra de nadie pegándole a los bots? Claro. Nosotros teníamos que ir a buscar contenido. A alguien le teníamos que ir a pegar. Si son dos casas mega gigantes, no es que le estoy jugando para uno o para la otra. A ver... ¿Nunca les pidieron ayuda a Rosa para ayudarlo a ellos y que le pegaran a la alianza criminal? No, no, lo que ellos querían era que, por lo menos, no hiciéramos nada. O sea, si no los hicieron ayudar... Que se quedaran ahí quietitos. O sea, que no jugar, básicamente, porque era también lo que yo hablaba con Sumi. Y Sumi me decía, Sumi me decía, Rosa, nosotros tenemos derecho a tener nuestra diplomacia. Nosotros tenemos derecho. Aparte me decía Sumi, no, yo hablé con Nigro, hablé con Nigro y le digo, a esta gente hay que ayudarla a tener territorio. Pero para... a esta gente hay que ayudarla a tener territorio, pero no somos tontos, podemos tenerlo por nosotros mismos. Oye, Nigro, ¿no se te acercó nunca a decirte nada, Rosa? ¿Tú te sentiste amenazado solamente por lo que te dijo el Sumi? ¿Nigro nunca se acercó a hablar contigo? Después me habló también Nigro por Discord y me decía, tú te estás equivocando por el curso de acción que estás tomando. No, no con esas palabras, ¿no? Con otras palabras. Vas a ver que no les va a quedar ni un feudo y le digo, ¿pero por qué? ¿Vos me vas a sacar los feudos? No les va a quedar ni un feudo. Bueno, y si siguen haciendo esto no les va a quedar ni un feudo. Y bueno, no nos achicamos y esa guerra, la que vino, la que le siguió el otro martes, creo que fue la una del sábado, yo lo junté a todos los chicos míos y les dije, miren, si nosotros no nos defendemos ahora nos van a prepotear y a matonear toda la vida. Es preferible que nos quedemos una guerra sin territorio pero que peleemos y no nos vayamos y demostremos que estamos comprometidos a fondo. Y nos pusimos a interceptar con todo. Oye, eso se lo contaste después tú hablaste con el zombi y le dijiste esto que te había venido al sumiyoshi que te había dicho el negro, ¿se lo contaste? ¿Qué te decía el zombi respecto a eso? Nos matábamos de risa, nos matábamos de risa, decía, ay, este negro, ay, este negro y se mataba de risa y aparte decía, pero te das cuenta que es mal diplomático porque ¿con qué te está amenazando? No te puede amenazar con nada, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que no quedemos más sin territorio y nosotros era un precio que estábamos dispuestos a pagar porque nosotros en realidad lo que veíamos es que estábamos ganando, estábamos ganando en fama porque aparecíamos en los reportes, porque los interceptamos, porque nos decían de todo en el local y bueno, gracias a eso, vos fíjate lo que pasa que cruza Siege Breaker y déjame resaltar esto porque esto nadie lo habló en la siso y a mí me parece muy épico. Cuéntelo. Cruza Siege Breaker y con la vanguarda y en ataque le quitan Moon Bay, Saifu y Guetta. Las tres fortalezas se las quitan a las tres en ataque y nosotros le ganamos casi todas las intercepciones y ahí ahí yo le decía porque aparte estábamos enojados por todo lo que pasando y de esto permití, dejame correr a Esparta de todo esto, yo estoy hablando de Infinity. Le decía Sumi, aguante, ahora sí que voy a aguante vanguarda, o sea, vanguarda, no sea chico, cruzo, a ver, si yo soy una casa nueva, yo soy un nuevito, ¿a quién me quiero parecer? ¿Me quiero parecer al que me está amenazando y que me manda a mí como carne de cañón a pegarle a vanguarda o me quiero parecer al que está cruzando con sus 15 valientes a poner el piecho y a tomar gueta? ¿A quién me quiero parecer? Yo me quiero parecer al otro. Claro, obviamente. Aguante Siege Breaker, vamos, y vamos con ellos, listo, ya está. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí empezamos a jugar, nunca compartimos una macro, nunca nos pusimos de acuerdo. Nunca, nunca, es el que dejarlo claro, Rosa, nunca llegó alguien de Siege Breaker o de Vanguarda o de Nox a pedirte y decir, oye, jueguen para nosotros, muchachos, ¿no? Jamás. Lo único que yo... O sea, eso nació de ustedes, aparte hay que aclarar esto, esto nació de ustedes, porque ustedes se sentían molestos desde el comienzo de la season que estábamos hablando, ¿verdad? Porque encontraban cabrones que se hubieran juntado a esas dos casas grandes, después vienen, te amenazan, estoy resumiendo más o menos lo que dijiste, y ahí cuando cruza Siege Breaker, Vanguarda, ustedes dicen, ya, ayudemos a esto y no a lo otro, que sea, por lo demás hay que decir lo que lo habían amenazado. Y también, y ahí me empiezan a hablar otros, no, las cosas no son como vos pensás, los otros también te van a dejar sin territorio, es una pelea de dos demonios, apelaban a la teoría de los dos demonios. Pero tampoco había trato, o sea, hay que decirlo, si yo me comunico con Quintino dos días antes de la guerra para pedirle que por favor nos respetaran, por lo menos de su parte, nos respetaran los territorios de la CC del Sur para los premios de los chicos, fue lo único que les fui a pedir, o sea, no que nos defiendan, no simplemente que no lo atacaran, tener un PNA, por decirlo así. Y en ese aspecto los de Siege Breaker y la gente de Vanguarda se portaron como caballeros y nos respetaron absolutamente todo, lo que teníamos para los premios, o sea, nos respetaron en el sentido de que nosotros esos territorios los defendimos. Pero eso fue porque vos te acercaste ahí, ¿no? a Quintino. No me acercé y le pedí, pero estamos hablando de que me lo respetaron de la parte de Criminals, pero nosotros se lo peleamos a Renegados, se lo peleamos a Nórdicos, se lo peleamos a Nilgard versión corte, porque se peleaban otra, y o sea, todas las guerras peleamos, peleamos un montón. Y la que... Todo lo que se hablaba es que habían ido a hablar con ustedes, no. O sea, ustedes tomaban la decisión solitos de, entre comillas, ayudar a la alianza de Criminals, porque, por lo que pasó y hemos hablado con... La verdad que la ayuda no era que nosotros decíamos, a ver, ¿cómo podemos ayudar a Criminals? No, yo estaba enojado y hablaba con Zombi y le decía, ¿qué es lo que podemos hacer que le generemos el mayor daño? Yo no creo directamente que ayudaron, corrijo, o sea, planteo o no lo que te dije. Yo creo que ustedes aprovecharon la situación que llegó Vanguarda, llegó Ziggy Breaker, ¿no es cierto? Y toda la alianza de Esparta con Infinity abocada a defender eso. Ustedes aprovechaban eso y por atrás le quitaban a los chicos de Infinity. Es más, te voy a decir algo, te voy a decir algo, cuando cruza Vanguarda a pelear antes de que les tomen gueta en la guerra anterior, todavía no estaba unida a Nox. Y sin embargo, las acciones bélicas de Renegado de Nórdicos jugaban a favor de ellos también. ¿Tú crees que Renegado y Nórdico jugó para ayudar a Esparta y Infinity según tu pensamiento? No digo que tenían arreglos, lo que digo es las acciones bélicas, o sea, al final las decisiones que tomaron... ¿No era para favorecer a la alianza de Comparas? Claro, porque tranquilamente, a ver, si vos vas a tomar a Ugolia y asedías a Ugolia, eso le da aire. a la alianza de Ego le daba aire. O sea, entonces, seamos honestos en este aspecto, era Sitchbreaker, Vanguarda y Avalon y, bueno, y Ventisca. Y después todos los demás... Tiene imbécil, nosotros estamos encargados de la defensa de Ugolia, que teníamos 20 players, en realidad no pasó peligro a Ugolia nunca. Claro, y después se unen a Nox, cuando se unen a Nox y terminan armando crímenes que es para la otra guerra, ahí es cuando les quitan Geta, les quitan Saifu y les quitan Moon Bay. Ese era un punto importante, Rosa, por si no sabís, era un punto importante de esa alianza que no se volvía, ellos no podían perder esos puntos importantes. Ahí era, te digo algo, ahí para mí es clave, esa guerra es clave, ahí, ahí fue el golpe knockout, cuando toman Geta. Es que te digo que no lo podían perder porque yo, por ejemplo, entrevisté a Ultra, que es el encargado del macro de Infinity, ya va a venir la entrevista, y yo lo sabía también, lo sabía de antes, que el punto importante de ellos era el sector de Greta, Coman, Saifu, ese sector era el que ellos tenían que mantener, y encargado de Esparta y lo pierden. Exactamente. Y ahí como que se les va al carajo. Pero lo pierden bien, digamos, porque ellos pelean, pelean bien, no vamos a decir que pelea mal Esparta, pelea, y ustedes no, o sea, por eso fue muy épico. ¿Y qué se logró? Que no sé si vos te acordás, acá cuando vino la parte más divertida, que toda mi casa la recuerda y fue hermosa, la guerra de influencia por tomar bien. Ah, cuando fuimos a interceptarse, sí, sí. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, vamos a ayudarlos con las misiones de Feudo, que también me empezaron a amenazar por eso, no le hagas las misiones de Feudo. gente susurra, ahí va andándonos, ¿quién te huispió, te huispió, alguien te susurró. Los mismos tres, es negro y sumi, lo mismo es que, pero, ¿verdad? Es que te decía, no lo ayuden, no lo ayuden, así te decía. Y yo le digo, los vamos a ayudar porque sé que me imagino que ustedes multicuentas deben tener para hacerlo. Claro, obviamente. Mijín, mis chicos tienen que aprender a hacer misiones de Feudo en guerra, que les voy a negar ese contenido que es hermoso, para que, porque si ellos al final no tenían números para pegar contratos. Sí, yo más después lo vi. Y eso me afuera hermoso porque hubo, fue un día y medio, dos, de guerra, 24 sientes afuera, interceptores, me gasté 300k de bronce peleando con el verdugo, con la gente, pero fue así, muy gracioso porque me viene el farmer de mi casa y me dice, Che, Rosa, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué? Se pudrió, ¿no? Para tapar una mala palabra, dice, no, estaba haciendo misiones de Feudo, claro, él no estaba enterado porque era el farmer de casa. Este me agarraron entre cuatro y me hicieron pico. Me hicieron, me dejaron desparramado y le digo, chicos, chicos, ya arranco, vamos a repartir y salimos todos y empezamos a pelear con el carrito. No insultamos a nadie. No insultamos a nadie. Hay que decirlo, ahí se armó, aparte de las intersecciones, bardeo, pero pesado. Nosotros no, yo me acuerdo de lo más fuerte que les dije, chicos, ustedes se dan cuenta que están haciendo misiones de Feudo para ir a sacarle la capital a un bot, ¿no? Fue lo más fuerte que les dije, no les dije otra cosa. Ojo, y aparte hay que decirlo que ellos, como perdieron esa ciudad importante, tuvieron que trabajar el doble solamente para ganar por 50 puntos. Claro, pero en esos tres días, en esas últimas dos guerras y el salto de calidad que dieron los chicos de la casa, aprendieron un montón, aprendieron la importancia de tener tres buenas tropas de caballería, aprendieron a pelear contra los úsares, aprendieron a pelear contra camellos y quedaron recontracebados, ahora no los puedo parar. Tanto hoy día peleando en el mundo abierto y bueno, yo también lo siento, sentigo más, están contentos de jugar. Entonces, ya estamos llegando al final, Mijín, ha sido muy entretenido, llevamos 52 minutos de grabación, pasa volando, hemos conversado más o menos de todo, proyecto para la nueva CISO, Mijín, cuéntenos. Estamos armando una segunda casa que va a tener... ¿Se llama igual? ¿Cómo se llama? La misma, el mismo nombre, sigue la misma, el primero que nada, sigue la misma casa. Sí, pero la va a tener un amigo y vamos... O sea, son dos casas hermanas y vamos a hacer más o menos lo mismo, nos queremos dedicar a las intercepciones. Oye, ¿tú dejas el feudal, Rosa? No, 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 yo sigo en Storm Club, mi amigo sigue ahora, va a tener bestiario y vamos a manejar las dos casas en conjunto. ¿Cómo se llama la casa? ¿Bestiario? Bestiario. Así, algo se va a hacer. Oye, ¿objetivo para la siguiente season? Y tratar de... ¿Echotenerse o mejorar nomás? Ser un... Contratar de tener el mayor control territorial posible. O sea, que tengan que venir a hablar conmigo o con los chicos para ofrecer control de territorio. Para que no te estén amenazando nuevamente, hay que decirlo. No, pero aparte otra cosa, que esto fue, va, algo nuevo, que los que no podían venir a la guerra, los largamos, qué sé yo, dos de la tarde, tres de la tarde, todos los días, a buscar a los farmers de Infinity y a pegarles. O sea, les llevamos la guerra a toda hora. Les llevamos la guerra a toda hora. Cuando dicen que les pegamos hasta abajo de la cama, es cierto, y es verdad, quizás el 40%, 50% de las peleas las perdimos, pero les llevamos a pegar. Les llevamos a pegar. Está bien. Pero no es personal, quiero decir esto nada más, no es personal, no es que hay un problema. Es tema de guerra nomás. Estamos hablando de personajes del juego, nada más, o sea, son las cosas que pasan. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces ya sabemos que viene nueva casa, ¿no es cierto? Siguen ustedes, van a buscar crecer otra vez. ¿Qué piensas del servidor, del servidor Spadafore, como está hoy en día y cómo crees tú que va a estar la temporada en general para toda la gente que juega con Kerox? Me gusta lo que está pasando porque tiene, ahora Caracas tiene su casita que la está armando y eso lo veo muy bien. Tomate también ya tiene ahora su casita MVP que está con Rufián. Armaron otra casita que se llama Warcry que se llama Warcry y entonces a mí me gusta porque lo que estoy empezando a ver es que son equipos chicos de gente muy veterana que van a entrenar a chicos nuevos y eso le va a dar vida al servidor. ahora no se van a juntar todos los veteranos en una casa para tratar, bueno, yo creo que a lo mejor lo hacen. A lo mejor lo hacen, pero por lo menos a mí me gustaría que aparezcan más feudales, más casita y que sea más... Y veterano ayudando a la gente nueva. Yo también creo que eso sería... Que sean más heterogéneos las casas y los contenidos. De hecho, creo que el server había escuchado rumores de que iban a bajar los miembros de las casas a 50 players. No, eso está en el servidor de los chinitos que están haciendo una prueba con ese servidor de prueba y sí, no es hasta 100 personas, está 50. Ahora, si lo van a implementar acá, no lo sé. Y lo que me gustaría, capaz que lo hablen, lo que hablamos siempre, que para mí, en guerra, la zona segura tiene que desaparecer. Para mí, es una opinión personal, no tiene que haber zona segura. La guerra es en todo el mapa. Como, por ejemplo, cuando se abren las capitales secundarias, necesitan las torres y gueta. Si yo puedo ir a interceptar a los recambios de gueta, por ejemplo, en medio de la guerra, ¿por qué no puedo ir a interceptar los recambios que están haciendo en un asedio contra las puertas? ¿Por qué no podría? Debería de poder igual. Por lo menos en guerra. Oye, mi rey, ya veis terminando, Rosita, algunas palabras para tu chico y tu casa que quieras decirle. Es el momento. Estoy mega agradecido con ellos. La verdad que todo lo que logró la casa es mérito de ellos por venir a todas las guerras, por venir a pelear y por hacer un ambiente donde todos nos divertimos y no discriminamos a nadie. A la gente que tiene poquito tiempo, mucho tiempo y nos queremos entre todos y somos amigos y también un saludo a los de Nórdico porque jugamos todo el día contra ellos y a pesar de que nos estamos peleando ya les tomamos cariño y no es personal con nadie en el juego. Nosotros peleamos porque nos divertimos y porque amamos el juego. Por eso el resultado. Bien ahí. Oye, palabras para tu alianza que tuviste con el zombie y Tártaro. Bueno, que Tártaro se salió después al último. ¿Por qué se salió Tártaro? Hagamos un paréntesis cortito. No, Draco que era el líder agarró y en vez de venir a ayudarnos cuando fue el Super Focus le fue a pegar a Vanguard a Wall-E. Ah, cambió foco y por eso se salió al alianza usted. No, eso no nos sirve. Para eso nos quedamos solos y ahí fuimos con los chicos de Zondata que le mando un saludo a MadMath también y a Zombie y a Nor, que te puedo decir. Nor fue mi primer fodal, Zombie fue mi primer color, son excelentes personas los dos, los quiero muchísimo, confío mucho en esos. Fue un lujo tenerlos para que me enseñen tanto el juego porque casi todo lo que aprendí y la confianza me lo explicaron ellos y mi Rodrigo y Deca de Gondor ellos también me ayudaron en todo aspecto. Así que... ¿Algo que se te olvide? ¿Algo que quiera decir, Rosa? ¿Que se me ha pasado por alto? Sí, eso de que... Bueno, el tiempo no nos lo alcanza para hablar, podríamos estar hablando toda la tarde, pero... No, que no se insulten tanto, que no se peleen tanto, que es un juego y tienen que quedarse, tienen que jugar, vengan a jugar y que... Olvídense de los eos, de las cosas, quién se queda en la capital, busquemos contenido creativo, a ver quién le ve en una ciudad, a level 15 y defiéndanla, a ver quién me la toma. Oye, Rosa, las últimas palabras para los chicos Infinity que te amenazaron, ¿Algo que decirle? No, nada, que nosotros no le vamos a sacar el culo a la jeringa, si quieren seguir peleando contra nosotros, nosotros vamos a seguir peleando contra ellos y si ellos quieren hacer contenido normal y todo normal, bien, pero que no le prohíban a la gente jugar o elegir con quién jugar, es un juego y es la diversión de todo, así que, y que tenemos las doctrinas ahí todas puestas con las tropas de intervención listas. Esa es, oye, nada más, nada más Rosa Sangre que darte la gracia por haberte tomado este tiempito el día domingo en la tarde que estamos grabando acá. A vos, me imagino, darte las gracias, tío, ha estado muy bonita la entrevista y no sé, ¿algo más que decir antes de irnos? No, nada, yo creo que sería todo. Bueno, gente, esa ha sido la entrevista con mi amigo Rosa Sangre, muy buena persona, nos estuvo contando un poquito de cómo él vivió la temporada, qué es lo que pasó, cuáles fueron las amenazas que todo el servidor hablaba, ¿no es cierto? Que también yo lo hablé en algún informe de guerra que tenía conocimiento y ahí nos estuvo explicando en detalle lo que pasó. Nada más que decirte, Rosa Sangre, gracias por haberte tomado el tiempo nuevamente y nos vemos en la próxima gente. Chao, Rosa Sangre y muchas gracias. y muchas gracias. 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 Gracias.